¿Por dónde crees que pasa este buen momento de la Olimpia, Saúl? La verdad es que siempre el grupo está unido y gracias a eso se dan los buenos resultados. Sí, como dijiste, siempre intentamos atacar, atacar, atacar y siempre también intentando mantener bien la línea defensiva. General Díaz es un equipo que siempre complicó a la Olimpia, ¿cómo te imaginas este partido, Saúl? Sí, en los últimos partidos, hace unos cuantos partidos que no podemos ganarles y bueno, va a ser un rival muy duro, un partido muy difícil y bueno, cuidar los detalles, esos pequeños detalles que no van a hacer ganar. Nosotros vamos a imponer nuestro juego como siempre y yo creo que eso va a ser lo que nos va a llevar a la victoria. Cuando se ponen en tela de juicio, principalmente en los triunfos de la Olimpia, ¿qué piensa uno que es protagonista, que está dentro del campo de juego? Y siempre somos dominadores del encuentro, siempre intentamos, 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 siempre nosotros somos los que tenemos las situaciones y yo diría que eso es lo que nos lleva a ganar los partidos.